Hola, bienvenido a otro vídeo instructivo de Andrés Solo TV en el que hoy aprenderemos a guardar y conservar el brécol sin que se nos joda en unos pocos días como suele ocurrir. Si comes brécol sabrás que o lo compras y te lo comes hoy mañana o pasado o es posible que para el otro ya esté la cosa amarilla y así con la condensación en la bolsa en la que lo guardas y lo guardas fuera de la bolsa se te secará enseguida. Pero si lo guardas con la bolsa pues mantendrá su humedad pero se condensará el agua, se pondrá amarillo, se pondrá asqueroso y no habrá quien lo coma. Y hace no mucho una amiga por casualidad descubrió algo que hoy os presentamos en Andrés Solo TV porque consideramos que es un avance significativo en el desarrollo de la humanidad, de la cocina, de la gastronomía y que puede colaborar con el proceso evolutivo que nos llevará a ser semidioses o dioses vete tú a saber cuándo pero siempre a través del consumo de brécol como este que vamos a ver hoy que es brécol de lo más normal. Brécol de lo más normal que hemos metido en un tupper o 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 como le quieras llamar. Esto es un brécol y esto es un tupper. Cogemos el brécol, lo metemos en el tupper, cerramos el tupper o el tupper o como cojones le llames tú. Yo no sé cómo le decíamos la verdad. Aquí dentro. Cogemos y lo metes en la nevera. Te salgo en la nevera. Y eso aguanta... A mí me ha aguantado brécoles ahí pero como una semana y media, dos semanas, en perfecto estado de conservación. Por eso como en Andrés Solo TV somos muy conservadores, te recomendamos utilizar los tuppers, los tuppers, los tuppers, los tuppers, los tuppers, los chives estos de plástico. O de cristal mejor incluso quizás para meter el brécol dentro, meterlo en la nevera y olvidarte de que tienes ahí brécol y descubrirlo dentro de tres meses y decir que hay dentro de este tupper o tupper o como le llamemos. Y te encuentras en efecto un brécol podrido porque la idea es un avance pero no es la solución al problema de descomposición, de deterioro que padece el brécol una vez. Es cortado. Que empiezan el momento en que lo cortan, comienza su declive. Y es ahí donde entra Andrés Solo TV y dice... En un tupper duras más y la ciencia avanza.